Decidí pensarte y mi mundo se detiene cuando pienso en ti Borraste de mi cielo aquella nube gris, siento que te extraño Dime que también me extrañas y me piensas y que ando dando vueltas por tu cabeza Dime si quieres repetir el beso que una vez me diste Yo pagaría por ti el dinero que no tengo y la luna por ti Las lumbas rogan por el suelo solo por ti Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama Por ti el dinero que no tengo y la luna por ti Las lumbas rogan por el suelo solo por ti Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama Imagino que tú sin mí te sientes igual que me sentí cuando yo te perdí Y aquel beso que me hizo sentir que volé te hizo volar también Princesa vuelve a mi cuento y devuélveme el beso que me llevó al cielo Yo te espero en el mismo lugar en que yo junto a ti conocí el amor Amor primero amor nuevo amor de cerca y de lejos Amor de ese que te hace sentir cosquillitas Ese amor que siempre necesitas al dormir Yo pagaría por ti Y el dinero que no tengo y la luna por ti Las lumbas rogan por el suelo solo por ti Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama Por ti el dinero que no tengo y la luna por ti Las lumbas rogan por el suelo solo por ti Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama Qu batería, el libro dearpidad en tu ventana y el universo lo pila y el universo lo pongo a vestir tu cama Teothy, wool, 가서 sal puedan por ti Mambo continental en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama Y wider cumplea esta noche con el amor Y quita la HP de la BB 1 Y quישa y termina suerte enra mentira, v entraje tu cama Yo pagaría por ti el dinero que no tengo y la luna por ti Las bombas rogan por el suelo solo por ti Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo Yo juré ser fiel, aunque contigo creo que voy a fallar Lo que causas en mí no lo puedo explicar, como dos personas me pueden gustar Entre la espada y la pared, me gustándose a la vez No sé con cuál me quedaré, no es fácil, me estoy confundiendo Entre la espada y la pared, me gustándose a la vez No sé con cuál me quedaré, no es fácil, me estoy confundiendo Tengo un problema, no sé qué me pasa, una me besa, la otra me abraza No sé qué ocurrió, pasó de repente, cúpido me flechó Al parecer de accidente, yo estaba tranquilo, solo con mi gata Pero tú llegaste a encender la fogata Tu pelo me gusta, tu cuerpo me mata Con solo mirarte, mi cara me delata Lo que me está pasando Que no le pase a nadie Cómo me enamoré Si ya tenía a alguien Lo que me está pasando No 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 ¡Gracias!